Dame una mirada, bonita, que yo con una sorpresa tocará, bonita, báilame sensual, bonita, venga vueltas a ti Al oído te diré, cosas que dice en tu piel Que no sepas Siempre subes con él, dame por yo Siempre subes con él, dame por yo Bonita, regálame una mirada, bonita, que yo con una sorpresa tocará, bonita, báilame sensual, bonita, venga vueltas a ti Bonita, regálame una mirada, bonita, que yo con una sorpresa tocará, bonita, báilame sensual, bonita, you know what I mean Bonita, bonita, hoy van a tocar el cielo Chiquita, acércate a mí, bien cerca Bonita, bonita, no hay mi lengua en mi dedo Pero mi reno es un bebé Les traemos nuevamente un poco más de esto Del equilibrio perfecto Un homenaje para todas las mujeres Que con su presencia, donde a nuestra vista Son para ustedes, que yo la he pedido a siempre Y muchas gracias, ¿ok? Los queridos Juan Bota y Dragón y Caballero Yeah Yo quiero hacer mi colección Colección con ustedes Con la mano arriba todos, ahora sí, todos van a Por este país, el país más feliz del mundo, ¿ok? Y me siguen, y me siguen a mí, dicen Todo el mundo ahora, en estos momentos, dice ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa, hey! ¡Wepa, hey! Dice ¡Wepa! ¡Wepa! Bonita Regálame una mirada Bonita Quiero una sonrisa en tu cara Bonita Báilame sensual Bonita Media vueltada Bonita Regálame una mirada Bonita Quiero una sonrisa en tu cara Bonita Báilame sensual Bonita ¡Una buena vota! Que ahí van los 40, mis amores Bueno, ¿cómo la están pasando? Un aplauso para Dragón y Caballero Ustedes saben que somos la radio de los éxitos Y todavía quedan más grupos ¿A quién quieren oír, contento? ¡Sí! ¿Quién quiere oír a Catamarán? ¡Golpe a golpe! ¿Y dónde están las niñas solteras? ¡Sigue la fiesta del verano 40!